Vente Laika Vente Laika Venteой Venteen Ito Digo, si quieren. Ay, güey. La parte onda es del otro lado. ¡Ahí es petróleo ese! ¡Chit, chit, chit, chit! ¡Chit, chit, chit! ¡Chit, chit, chit! ¡Ahí te levantas! Hemos hallado petróleo. ¡Qué trulio! ¡Ahí viene laica! ¡Ahí viene laica! Nada y nada y como cocodrilo. Nada y nada de esa. ¡Nada, dale! ¡Ay, wey! Los dinosaurios existen. ¡Nada, dale! ¡Nada, dale!